¿Qué es la música electrónica? A músicos flamencos, productores de música electrónica y gente que escriba letras o nuevas letras flamencas. Esa es en síntesis lo que hay detrás de este proyecto que ahora si queréis Juan os explica hacia dónde va. A mí hay un concepto que me gusta mucho del proyecto y es la confrontación. Es decir, confrontar yo que estoy como productor de música electrónica con los flamencos, con los cuales yo no tengo ningún contacto porque no procedo ni a nivel familiar, ni tampoco tengo vínculos experimentales de experiencia con el mundo del flamenco y esa idea de ver qué podía ocurrir a modo de laboratorio también. Y en el contexto de lo literario, pues lo poético, que eso es algo que hablamos desde el principio, los dos era que nos hacían letras nuevas en torno al flamenco y la posibilidad de ver qué podía ocurrir desde Córdoba. Yo sí que, por ejemplo, sí que pensábamos ambos que tanto en electrónica como en flamenco y en poesía, Córdoba, capital y provincia destacaba. Por un lado tenemos un conservatorio de música, del que están saliendo músicos extraordinarios, músicos de nuevas generaciones dentro del flamenco, que yo he descubierto, gracias a Juan también. Y luego dentro de la electrónica, del mundo del que sí que conozco algo más, está una serie de productores que están haciendo música, evidentemente música que no sale aquí en Córdoba, sino que sale en sellos que están fuera, en el territorio nacional e internacional. Y bueno, eso era un caldo de cultivo para que, digamos, hacernos notar, al igual que otros territorios y otras ciudades lo están haciendo, pues como Sevilla y otra gente también en el territorio nacional. En general hay un movimiento de fusión de música electrónica y folclore que se da a nivel internacional y que parte de las periferias, de hecho empieza en África y en América Latina. Y desde esa periferia se ha ido europeizando, occidentalizando, como lo quieras llamar. Dentro de ese movimiento internacional faltaba poner una pica en Córdoba. Y eso en parte también es lo que nosotros hemos buscado. Esto se está haciendo en todo el mundo. Córdoba tiene potencial, además tiene potencial de fusión de músicas muy reconocido. Ahí tiene Alín Cortés, fue el fandango, por ejemplo, que lo hace esto mismo, solo que tenga perspectiva más popera o más pop. Tienes a Vicente Amigo, que la lista de músicos de Córdoba que han experimentado la fusión es muy larga. Lo que no hay es que hayan experimentado esa fusión con la música electrónica. Y entonces lo que nosotros buscamos es situar, aunque sea durante un fogonazo, a Córdoba en ese mapa de los nuevos folclores internacionales. Acercar al público a la música electrónica hoy es facilísimo, porque es que hoy toda la música que escuchamos es electrónica. Lo que hay es que contarlo. Lo que hay es que quitar la idea esta antigua que tiene mucha gente que está en los estamentos culturales, que vincula la música electrónica a un movimiento que ocurrió en los años 90, que les parecía peligrosísimo, o en los años 80, que les parecía peligrosísimo, pero que hoy está completamente integrado en el mainstream. Quiero decir, música electrónica es Lady Gaga, música electrónica es el reggaetón, música electrónica es el trap. Todo lo que escuchamos en la radio hoy está pasado por la música electrónica. Lo que pasa es que hay que saber decirlo, hay que saber identificar que eso es música electrónica. Y luego, por otra parte, la música electrónica es muy democrática en el sentido que es muy fácil de hacer. Hoy todo el mundo puede bajarse un software en su casa y empezar a tocar y empezar a hacer música electrónica. Entonces, es una puerta de entrada hacia otras músicas maravillosa, porque ese chico que está en su casa con 10, 12 años, que está tocando un software en su casa, está descubriendo lo que es una escala y si le interesa puede armonizar. O sea que es muy fácil acercar al público a la música electrónica. Lo que hay es que explicarle que eso es música electrónica, que la música electrónica no es solamente un club oscuro donde pasan cosas maravillosas, además, que a veces se cuentan y otras veces no se cuentan también, pero es muy fácil acercar, en mi opinión, a la música electrónica. Bueno, empecé a hacer música casi simultáneamente, que hacía arte. Yo, mi formación, empiezo formándome como pintor, como casi todo el mundo, pero muy rápido me paso al audiovisual. Y cuando digo audiovisual son dos mitades, siempre, ¿no? La gente que se dedica al vídeo o al audiovisual, la parte sonora generalmente se queda como en un segundo lugar o directamente se olvida y generalmente tiras de perfiles ya experimentados en el sonido. A mí me interesó desde el principio y, vaya, yo recuerdo estar haciendo música desde el año 2000 o 2001, que puede dar mi primera, mi segunda pieza de vídeo, arte, ¿no? Entonces sentí que tenía que, al mismo tiempo que estaba grabando y editando, tenía que estar con esa parte sonora. Y empecé directamente, pues, como él ha dicho, con un software que trabajas pirata de primera, experimentas, trasteas mucho, sin conocimientos, o sea, cero conocimientos musicales, de lenguaje musical y a día de hoy sigo con ello. Es decir, yo no tengo formación musical, no sé lenguaje musical, sin embargo, sí me considero, pues, con experiencia para trabajar con software, que es con lo que vengo trabajando desde hace más de 20 años, el vídeo también. Bueno, anécdotas, estamos todavía en ellas. Por ejemplo, ayer mismo estábamos grabando el disco, parte del disco, y quisimos probar una cosa. Venga, vamos a probar esto. Tenemos un percusionista, tenemos una cantante, vamos a probar simple y llanamente que ellos dos hagan algo. Y, bueno, yo creo que la cara que se nos quedó a los dos cuando aquello empezó a sonar y empezó a coger forma, ya es una anécdota que yo, por ejemplo, hoy casi estaba completamente excitado, no me quedé pensando, joder, que es que han pasado cosas, ¿no? Entonces, esa es una anécdota. O cuando yo personalmente he tenido la oportunidad de, a lo mejor, guiar a Juan en algunos puntos del flamenco que él desconocía, porque hay una cosa, en este proyecto hay una cosa muy curiosa, y es que los músicos de electrónica suelen estar muy desvinculados del flamenco, al igual que los músicos de flamenco están muy desvinculados de los métodos de la producción electrónica. Ayer los juntamos en el estudio y fue maravilloso, fue un entendimiento muy natural. Y poder, a lo mejor, guiar a Juan en ciertos ambientes o cosas de Córdoba que son flamencos muy interesantes, como puede ser la peña del Almíbar, o hablarle de la Fuenseca, hablarle de puntos del flamenco vivo y muy joven de Córdoba me ha resultado también muy enriquecedor. Yo, para mí, ha sido esa salida, ¿no?, de mi zona de confort, ¿no? Él lo ha dicho, ¿no? La gente que está en la electrónica tendemos a, bueno, a cerrarnos en ese mundo, porque ya la electrónica es como muy amplia, ¿no? Cuando uno dice electrónica, antes lo hemos contado, ¿no? Electrónica es todo, es la música hoy prácticamente. Entonces, dentro de la electrónica de baile, que no hay tampoco electrónica, hay más electrónica, aparte del baile, salir de ahí y entrar en el flamenco, o sea, es como el otro universo para Leo, ¿no? Entonces, yo ahí he dejado que me guíe totalmente, es decir, necesito estímulos, ¿no? Y, por ejemplo, entrar en la peña del Almíbar fue magnífico, ¿no? Estar en primera fila respirando, ¿no? Respirando con los músicos el mismo aire y olvidarme también de ciertos flamencos o de cierta idea del flamenco que tenía y pensar en que, bueno, al final es música. Yo estoy abierto a todo, o sea, llevo más de 20 años abriendo nuevas vías de trabajo en mi línea creativa y esto, pues, forma parte, o sea, el proyecto forma parte de esa, o sea, es una línea más, ¿no? Y el flamenco, porque lo teníamos ahí como tan a mano, por lo menos yo, ha sido como si, vale, vamos a hacer algo vinculado al territorio desde mi punto de vista que es el de la electrónica. Y romper la idea del respeto, ¿no? Que eso es algo que los dos, en eso es verdad que empezamos a hablar y nos salió rapidísimo los dos. Se pide mucho respeto para el flamenco y, sin embargo, los músicos y los que estamos en el mundo de la electrónica no pedimos respeto para la electrónica. Ahora que hay grupos y proyectos fantásticos mezclando flamenco y música electrónica, ¿tú no ves a ningún productor de música electrónica quejándose porque se estén apropiando herramientas de la música electrónica? A mí se habla de que hay una falta de respeto, ¿no? Entonces, eso es verdad que empezamos a hablar al principio, oye, tío, vamos a cruzar la barrera del respeto, que al final lo que hay es cariño, que en el fondo lo que se trata es una toma de tierra y una toma al aire, ¿sabes? Entonces, eso lo tuvimos muy claro desde el principio. Que hay el respeto, ¿no? O sea, en el arte, ¿no? O sea, en la arte. Y más el flamenco, que puede ser... Que es más tarde, al 100%. El flamenco y la música electrónica, si algo se parece, es que son dos ladrones de ideas. Son dos géneros que han crecido a base de robar ideas de otros géneros. El flamenco de la música árabe, la música africana, la música electrónica ha crecido a base de las músicas negras, el soul, el disco, el funk, el caos. O sea, al fin y al cabo hay una línea entre ambos, aunque no sea muy obvia. Bueno, yo estoy en una deriva totalmente musical con este año 2022, que empezó justo antes de la pandemia, pero venía de estar trabajando en el audiovisual y en la gestión cultural, donde trabajo con dos, tres proyectos, en la Rambla, Almedinilla y en Montalbán. Y en 2020 había estado trabajando durante un par de años, tres años muy intensivos, creando música sin enseñárselo a nadie. Yo con la pandemia lo paré todo, no me parecía un buen momento para ser un artista musical novato y este año he tenido la posibilidad de empezar a publicar música en diferentes sellos. También he sacado un trabajo autoeditado y posiblemente, si todo va bien, porque las publicaciones y los sellos van lentos y hay ahora como un embudo de trabajo que todo el mundo quiere sacar, a finales de año sacaré otro LP en un sello de Barcelona, que es como otro paso o más, que me interesa mucho también, con un tipo de electrónica como muy emocional, que no es ni tecno ni ambient, sino que tiene mucho sello personal. Y nada, si no sale a finales de 2022, el año que viene seguirá saliendo música, ando ahí. Yo musicalmente voy a ir a donde me lleve el sello. Yo agradezco mucho a la ciudad de La Ideas que nos haya dado este apoyo y no es peloteo, porque en verdad nos ha dado el espaldarazo para como plantar la semilla de algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, que era montar un sello en Córdoba, porque en Córdoba tampoco hay muchos sellos o hay muy pocos sellos. Entonces, tengo varias ideas para futuros lanzamientos del sello, que quiero seguir contando con Juan, quiero que el sello siga apostando por el flamenco y por la música electrónica, quiero que siga teniendo esa vertiente en futuros lanzamientos, ideas que me voy a guardar de momento hasta que sean una realidad. Y luego, en lo que respecta, seguiré pinchando, seguiré poniendo discos allí donde me llamen y allí donde sigan, queriendo un poco los estilos que yo fomento, que están todos vinculados a la música en negra.